Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones, continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes que nada, recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales, de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos, ofertas, promociones y muesas gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas, recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog o que tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo, tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, le añadimos a esta lista, tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corta y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de PC Component y es que tenemos este fantástico teléfono Samsung Galaxy Z Flip, con esas características más cargador de pared por tan solo 569 euros, 48% es cuanto es su precio recomendado, vendido y enviado por PC Component. Bueno, en la descripción del vídeo como siempre tendréis un enlace, si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar directamente hasta aquí, margen izquierdo de diferentes fotografías, resto de características y especificaciones, buenas valoraciones. ¿Cómo podemos comprarle por ese precio tan bueno? Bueno, pues muy fácil, hacéis clic en el enlace de la descripción del vídeo, llevar hasta aquí, margen donde pone añadir el carrito, comprarlo, añadiremos el carrito, introduciremos la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío, datos de pago y listos, a los pocos días lo recibiréis cómodamente en vuestro domicilio. Nada más que añadir, simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like, no te olvides de suscribirte al canal, estamos aquí como siempre, nada, con nuevos chollos y ofertas, adiós.